El pasado sábado 26 de octubre, en el sector Los Santos, aldea San Luis Letrán, se llevó a cabo la inauguración de un tramo carretero. El acto dio inicio con la oración, las palabras de bienvenida, la entonación del himno de Guatemala y San José Pinula, palabras por parte de los representantes del COCODE en la comunidad y del alcalde municipal, Johnny Ayala. Claro, le estamos pidiendo a la población que cuidemos nuestras calles, que cuidemos las calles que son de nosotros, pues estos trabajos son para la comunidad, son para los vecinos, que no tiremos basura, que ya no estemos tirando basura en las calles, que no destruyamos nuestro municipio tan lindo que tenemos, que lo cuidemos, que es de nosotros. Y le pido por favor a la población que cuidemos las calles, que son trabajos que se están haciendo de calidad, son trabajos que van a quedar duraderos. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, agradezco a esas empresas que han hecho los trabajos y los finiquitan al 100%. En el lugar, se realizó el corte de la cinta simbólica y la entrega de reconocimientos a las autoridades municipales por agradecimiento y a los representantes del COCODE, quienes forman parte fundamental en la comunidad, por la comunicación que tienen con los vecinos y autoridades para que se realicen estos proyectos. Por último, los presentes compartieron unidos de un rato amenizado con música alegre. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivisión 42. Victoria Albizures.